Música Hola muy buenas a todos Continuamos con lo habíamos dejado en Uncharted Y vale vamos a seguir Por aquí arriba Ya me están dando el consejo porque entre que he tardado Que estaba grabando Y estaba guardando los vídeos Mira ahí está el avión Música Bueno parte del avión Allá está el otro Música 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 Es que no me da tiempo a irme, o sea, ¿de verdad? A ver, vamos a probar otra técnica. Vale, uno menos. Vale, otro menos. Asómate, guapo. Ahí hay otro que no se ve casi. Vale, pues ya está. Pero es que si sacamos la metralla, por favor, a recoger todas las balas de estos tíos. Si es que dan balas. Espérate, eh. Supongo que lo hemos dado. ¿Pero quién coño me... Dios mío, eh. Lo veo. ¡No! ¿Qué tenemos, Rodeo? ¿Qué estás muerta? Vale, lo tengo que hacer. Vale. Vale. ¿Qué hago para petarme siempre? Jaj. Hasta luego. a ver si van a caer van a seguir de ahí que es lo que van a poder ostia 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 espérate si allá vamos a ver si me pueden dar en la cabeza vamos a coger la munición aquí habrá munición pero vamos a casco porro vale esto no tiene vamos a recargar por donde donde se supone que hay que subir ahí al avión vale perfecto por si hemos dejado algunas cosillas para arriba vale perfecto ahí ya está el mapa bien ostras mira ya hay más tíos ahí está de acuerdo joder pero que me ha dicho ay dios mío de verdad que alguien me salve por favor de este tormento no se supone que solo estaban esos tíos quien coño va a disparar entonces ahí está bien había alguien más no quién coño me ha disparado porque estaba resguardado ¿Ves? Este, si te puede dar en la cabeza este cabrón. Si se supone que estas a cubier, joder más. A mi gusto, demasiados tipos a los que matar. A no ser que no sea por aquí. ¿Quién sabe? Aquí para allá, vale, pues. Yo me he ido para el lado contrario. Ya tengo que matar más tíos. Es que es lo único que no me llega a gustar de juego. A ver, y me disparan. Y me matan. Ya es lo que te digo. Vale, a pastar. A ver. No. Metralla. Metralla. No. Es que siempre suelto, nunca miro. Creo que esto de munición. Está por aquí. Uy, wow. Más vale que tenga cuidado. Espera, Elena. Hay que ir a aquella fortaleza. A por, Elena. Vale. Vale. Subimos por aquí. Yepa. Corre. Vale. Vale. Bueno, hemos caído. Se supone que he saltado. No. No. No os vale que tengas cuidado. Qué grandioso es esa trampa. Yepa. Vale. Saltamos. Saltamos esto. Saltamos esto. Saltamos esto. Saltamos esto. Y ahora, shhh. Yep. Esto lo hemos saltado antes, man. Vamos, 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 vamos. Es que... Hostia. Pero cómo me cubro de eso. O sea... Es que hay un tío con un mortero o algo. Está por aquí. Está por aquí. Es aquel tío de allá, el cabrón. De acuerdo. De acuerdo. No hay muchachos. Puta arma de mierda, ¿sabes? Necesitamos balas porque nos hemos encargado aquí a estos, joder, con todas las balas. Ahí va, mira, ahí está esto aquí. Es que esto es lo que me refiero a que tantos enemigos. Hay que ir poco a poco porque saben, pues te bajó las piedras. ¿El arma este está de un tío este? Otra vez me he matado, de verdad, alucino. He ganado un trofeo, tiene tíos en la cabeza. Hombre, eso más que tíos en la cabeza. Dinamidad. A ver, tú estás cobriendo. Madre mía, ese tiro, ese tío creo que ha tirado una granada. Ahí la explotaron chungado, mancha. Hay que tener cuidado con estas trampas. Creo que aquí había algo. Es que me aparecía aquí algo, no hay niña. Voy a limpiar. Perfecto. Curra, señor. Vale, como cogemos La mierda, la mierda, la mierda, muy buena Tengo ya el rifle, eh ¿Qué se siente? ¡Estás muerto! La mierda, madre mía Vamos a coger aquí balas Ah, qué susto, digo Me van a salir más oleadas Hostias, anda que no hay trampas aquí Hay que tener mucho cuidado Y por aquí arriba Supongo que habrá un tesorito No No Ah, no, sí, mira, mira Yo digo, si no, no sé para qué está esto Cazafortunas Uy, va Pedazo de torre, ¿no? Aquí hay algo más No Hala, qué guapo Ostras, pedazo de muralla, ¿no? Tienes que estar de broma ¿Enseguido tenemos que escalar todo esto? Madre mía Madre mía Lo que pasa, lo que había fijado es que los capítulos son como cortos O sea, hay algunos, por ejemplo este avión, el del avión Ha costado un poco más Pero normal, los capítulos son cortos Y no sé, está bastante bien Creo que el 1, este Un charter de 1, es el más corto de los 3 Y el 2 creo que es el más largo, no sé, es cierto Vale Espérate Con cuidado Pues adiós Hay que buscar a Elena Que la habrán capturado Supongo, lo más seguro Por aquí no A que me posicione bien Por aquí no hay nada Uy, por ahí no se puede ir ¿Cómo estás contando? Por aquí No puedes hablar en serio Hombre Dios, no estaba solo ahí fuera Y... Y... salto Con cuidado Ahora con cuidado Hostia, solo tenemos que... Bajar ahora, ¿no? Para lado, para lado Que solo se destruye Vale, ahora coge carrerilla Y ahora... Y ahora... Uf, un poquito más Uf, un poquito más Uf Uf Eso con bravo Concogeó la micro He estado comiendo varias veces de arma para ver por cual me la quitaba, como he visto que era por la pistola Se me ha quedado hueso aquí de ola que hace, hueso puta macho, píralo, el tío Paco, hostia, 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 que hay un tío ahí arriba, espérate, espérate, es que no, no tenemos, no tenemos tiros, eh. Es que, o sea, a lo mejor diréis, coño, si es que tampoco es tan fácil cubrirse, pero, eh. Si os ponéis a jugar, por ejemplo, el JASO jugar, que es lo que me he estado diciendo estos días, es una diferencia bastante alta a la hora de ponerse los muros. Es bastante diferencia. Estar acostumbrado a ese, estar acostumbrado a este. ¿Estás listo para más? No, tranquilo. Ahí está. Aquí arriba está. Es que, macho, es que estamos en un mal sitio para atacar. Se parece que no, pero estoy, estoy por dejarme la pistola, eh. De verdad. Lo que sí que voy a coger la granada. ¿Cuántas tenemos? Buah, tenemos un montón. Ah, vale, con estos switches. Ah, genial. Bueno, seguro que estás quedándote conmigo. Vamos a cargarnos aquí a primera vista estos. Los que están aquí. Ya que no tengo balas. Yepa, yepa. No. No. Ya este, a los que se gire. No. 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 No, no. 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 No, no. Ya está, se está muerto ¿En serio? Me cago Un juguete nuevo ¿Y ese tío de ahí qué? Ya está muerto, ¿no? Joder, ahí está el otro Hostia, tienen toda la boca ¿En serio, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora de aquí no sois tan chulitos, eh? Están todas por culo desde arriba Igual coge la pistola, me gusta más Madre mía Qué dulce Más munición Vale Bueno, para este chico que vamos a dejar aquí el gameplay Espero que os haya gustado Comentad qué os ha parecido Y nos vemos en el siguiente capítulo de Nathan En un charted Hasta la próxima Chao